Si aún estás al día con tus vacunas contra el COVID-19 y sus refuerzos, pues aprovecha el evento de vacunación este jueves 15 de diciembre. El jueves habrá una clínica de vacunación en donde se estarán otorgando vacunas contra el COVID-19, incluyendo las de refuerzos bivalentes a personas a partir desde los seis meses de edad. Las vacunas que se estarán ofreciendo son las de Pfizer y no es necesario registrarte o tener seguro médico. Las vacunas son totalmente gratis y cada persona que las obtenga durante el evento recibirá una tarjeta de $50. Para más información, por favor, comuníquese al número de teléfono que ve en pantalla. Yo soy Jessica Tejada para Univision, Minnesota. ¡Gracias!